Hola bellezas, ¿cómo están? Y bienvenidos a mi canal y vamos con una lecturita que se me ha pedido que es una actualización para Jailin y Tegachi, ustedes querían que yo hiciera otra lectura lo que está sucediendo, ustedes saben que se predijo hace meses atrás, ustedes pueden ir a buscar los videitos pero una vez más me pidieron una actualización y aquí vamos quiero recordarles que mi lectura son todas divinamente guía, todo bajo la ley del universo todo lo dicho y mencionado, ese siempre será presuntamente y alegadamente y siempre se les provee la nota legal al principio de todos los videos tenemos aquí el 10 de pentácolos, tenemos aquí el 3 de copas, el 8 de copas el paje de copas, el 8 de espadas, el rey de espadas la reina de espadas, perdóname, y el sol tenemos Leo, tenemos Pisces, tenemos Libra Tauro mira aquí me dice que presuntamente y alegadamente hay rumores de que van a volver o de que volvieron en el futuro yo siento que presuntamente es como, ellos tienen como un tipo de atadura tóxica que a pesar de que presuntamente ambos saben que son tóxicos como que no pueden vemos aquí que presuntamente ella lo puede buscar más adelante presuntamente y alegadamente hay una posibilidad de que se vean juntos ahora si volvieron como pareja o no, eso eventualmente se clarificará pero vemos aquí que presuntamente si van a volver presuntamente a estar en contacto o hay rumores de eso por algo que sale en las redes sociales yo vemos aquí que honestamente, presuntamente él es más saludable y alejado de ella físicamente menos drenado porque siento aquí que obviamente cuando estás con una persona tóxica o ambas personas se vuelven tóxicas y es obviamente drenante energéticamente y físicamente y vemos aquí que físicamente, personalmente es súper drenante para ambos aquí vemos que yo siento que sí está enamorado de ella de una manera u otra, sentía muchas emociones hacia ella presuntamente pero vemos aquí que ella puede ser bastante intensa presuntamente y alegadamente lo cual se vuelve canzón puede que cuando pase la posible reconciliación o rumores va a ser ya para el invierno que yo diría más o menos a finales de mediados de octubre para abajo, presuntamente esos meses son los que se van a indicar vemos aquí los rumores se indican que volvieron 100% por una fotografía o algo que pasa en Instagram presuntamente yo siento aquí que presuntamente Jaline está bien enfocada en su música pero siento de que no está no va a ser música presuntamente de ella solamente va a ser siempre colaboración con alguien más presuntamente y vemos aquí que lo más que la gente va a hablar es de las altercados que presuntamente ya tuvo con su ex Tekashi si los veo que presuntamente vuelven otra vez o hay rumores vemos una posibilidad que vuelven presuntamente y la gente dice oh vaya mira volvemos una vez más obviamente hay emociones pero también vemos aquí presuntamente que la calidad de vida que pues ella se acostumbró pues obviamente presuntamente no la puede tener sola eso es lo que se me dice presuntamente la vida que él acostumbró ella a tener presuntamente alegadamente no es la vida que ella puede tener sola y siento aquí que presuntamente por eso voy a trabajar mucho tratando de pero vemos aquí que no va a haber presuntamente rumores de que Tekashi este se lleva bien con la mamá de Yailin me dice mi papaya presuntamente Tekashi no es el problema porque se lleva con la mamá de Yailin y ni Yailin le habla presuntamente va a haber rumores y alegaciones en las redes sociales de eso en el cual la gente empieza a decir que ella es el problema presuntamente no sé por qué pero así me dice vemos aquí cancelaciones de un con la energía de cáncer cancelaciones de un viaje o proyectos presuntamente alegadamente vemos que Yailin hace un en vivo en TikTok o en Instagram vemos aquí en el cual la gente presuntamente critica todo de ella hasta el tipo de de crianza que ella puede estar dando presuntamente a su hija también la critica vemos aquí presuntamente que la gente le va a decir ay chica cualquier hombre que tú agarras le quitas la energía sabemos aquí mucho hate hacia ella presuntamente muchos comentarios de esa manera las redes sociales hacia ella vemos aquí que ella sí se va a defender bien fuertemente presuntamente y alegadamente y siento aquí que ella está en la torre ella está en la torre pero no se da cuenta presuntamente o no lo quiere admitir pero presuntamente que tiene que expresar las cosas muy bien y cómo se expresa porque presuntamente también le puede cerrar las puertas a algunos proyectos que ella puede tener fuera de su país o fuera de los proyectos presuntamente y alegadamente regulares que ella puede estar que ella puede obtener ¿me entiendes? vemos aquí como que este la la el público está dividido 50-50 muchas personas quieren ir a verla otras personas no quieren pero presuntamente lo que sí tenemos en común es que la quieren ver para criticar eso sí presuntamente sabemos aquí que va a haber como un concierto o una actividad en los cuales los tickets comienzan de 40 dólares o hasta menos presuntamente y dicen mira para allá vemos aquí que presuntamente puede surgir cierto screenshot o captura de pantalla de que ella le comenta presuntamente de que ella puede estar tratando de comunicarse con el ex presuntamente con Tekashi en el cual pide verlo presuntamente ¿por qué sale eso? porque supuestamente va a salir presuntamente alegaciones de que él está buscando a ella en el cual se clarifica con eso presuntamente y alegadamente en ese futuro una vez más si la chica está trabajando bastante para tener el tipo de vida que está acostumbrado que él le acostumbró y vemos aquí que no es lo mismo presuntamente y alegadamente no es lo mismo aquí hay un video que yo creo que ya salió presuntamente que es un un video de música un music video en el cual presuntamente hay como ciertas indirectas hacia la relación que tuvo con ella presuntamente o hacia ella presuntamente alegadamente y yo siento que Jailene presuntamente hace una canción con alguien también que es como una indirecta hacia él presuntamente en ese futuro en el cual hasta un chico que sale presuntamente que se parece a él un modelo que van a escoger que se parece a él presuntamente y alegadamente con él mi daño al reverso yo siento que una vez más las críticas en ese en vivo hacia ella no se van a quedar impunes yo siento que ella presuntamente y alegadamente va a decir y va a responder presuntamente y va a defenderse bien brutal porque siento aquí que la gente está haciendo bien falta de respeto a pesar de lo que pasó siento que ella se va a mudar algo pasa de que presuntamente se va a mudar yo la veo a ella a pesar de todo la vemos bien la vemos bien y tranquila presuntamente hay rumores de que alguien quiere salir con ella este es un chico nuevo no estoy diciendo que van a salir pero hay rumores de que una persona dice que está interesado en ella presuntamente alegadamente viene este no sé por qué hate hacia tekashi esto no es conectado a ella presuntamente un hate por la razón que sea y con el diablo aquí presuntamente aquí la gente va a decir mira tiene dinero como que burlándose de él no sé por qué en el ámbito monetario presuntamente alegadamente pero recuerda que la gente hate y todo lo critica a finales de día yo siento que esta separación entre ellos dos veo que si le duele a ambos de manera diferente presuntamente alegadamente veo que no es permanente siento que hay una gran posibilidad de que vuelvan una vez más en el cual son una conexión bastante tóxica pero presuntamente pues es una conexión que vuelve como un déjà vu la separación no es para siempre aunque pasen meses años lo que sea eventualmente presuntamente se reconectan por decirlo aquí aquí va a haber una situación legal presuntamente involucrando a Jailene presuntamente alegadamente que tiene que resolverse que la pone en un lugar incómodo que yo lo he dicho en el pasado y aquí me dice que tiene que buscar las soluciones solitas presuntamente con la energía de Tauro aquí me dice que sale un podcast o un canal de televisión latino presuntamente hablando alegando de que Jailene tiene problemas económicos presuntamente alegadamente y eventualmente puede ser por eso que ella haga ese envío para aclarar esos rumores y esas alegaciones presuntamente alegadamente y me dice aquí que la gente no le cree ¿verdad? pero pues ni modo pero vemos aquí un chico que muestra interés hacia ella también y que la gente le dice chico déjate ¿me entiendes? pero al momento yo no la veo personalmente con Anuel ni nada obviamente Anuel está haciendo su vida vemos aquí que mucha gente dice que ella no es de confiar personalmente alegadamente pero yo siento que si vuelve con Tekashi honestamente no hay mucho que decir porque no hay más nada que decirte aquí la vemos siguiendo cantando haciendo sus cosas aunque que presentamente y alegadamente no es el éxito que ella debería por el tiempo que tiene en la carrera pero si tiene conocimiento y eso mucha crítica de su música mucha crítica personalmente de cómo canta y cómo se presenta aquí personalmente también hay quejas de los precios de sus tickets y no sé qué en forma de burla presuntamente y alegadamente pero vemos aquí que esta chica no se queda soltera para siempre yo siento que ellos dos vuelven eventualmente a pesar de todas las dificultades que están pasando y una vez más mucha gente dice ay lo mismo en este tipo de relaciones hay que solamente mirarlas de lejito y dejar que las cosas pasen porque honestamente número uno las relaciones de dos personas nadie tiene poder ahí y personalmente y alegadamente esta relación tiene toxicidad y bueno qué se le va a hacer ¿me entiendes? este cada quien con su vida honestamente porque no es ni la vida tuya ni mía de ellos bueno eso es lo que quieren eso es lo que hay pero de que vuelven una vez más vuelven después de Revolu también personalmente conectan a Tecachi con una amiga de ella pero se aclara después pero de que ha terminado de que ha terminado 100% no no ha terminado 100% y la gente le va a decir personalmente Tecachi mi hijo tú necesitas ayuda pero yo siento aquí que de que vuelven vuelven en el futuro de que va a ser una relación saludable presuntamente y alegadamente no va a ser igual de tóxica pero de que vuelven una vez más vuelven presuntamente y alegadamente para quienes lo querían permanente no es así aquí me dice que aquí aquí lamentablemente el amor presuntamente no está ahí lo que hay ahí es como ataduras que es bastante no sanas aquí hay competencia presuntamente aquí hay presuntamente otra mujer aquí me dice que hay una disculpa que o no se acepta presuntamente o que no la es aquí me dice que sí ellos vuelven otra vez una vez más y presuntamente va a haber hasta rumores de matrimonio y de embarazo en ese futuro y como lo he dicho en el pasado porque es una conexión importante para ambos a pesar de que no es el tipo de amor que la gente llamaría amor no aquí me dice presuntamente que hay mucha pasión entre ellos dos dice que presuntamente Yalín es una chica muy estratégica también presuntamente y alegadamente y que no lo parece pero me dice que la felicidad vuelve para ambos y vemos aquí que si viene ellos vuelven una vez más presuntamente y alegadamente y a ver rumores de matrimonio y embarazo para ambos pero a pesar de todo dice aquí que también esta relación inspira música obviamente y aunque no es lo ideal lo que la gente presuntamente llamaría y lea este ideal hay que respetar la vida ajena y bueno cada quien con su vida pero de que vuelven una vez más vuelven gente nada gracias por estar aquí espero que les haya gustado si no pues ni modo aquí siempre estamos para leer las cartas aunque les molesta a algunas personas pero nada no se les olvide darle like y comentar también sígueme fuera de YouTube estoy en Instagram Facebook TikTok Spotify que hago podcast en inglés en español de temas espirituales para lecturas personales me puedes conseguir en la descripción de cada video muchas gracias bendiciones y nos vemos ¡Gracias!